¿Contento, verdad, Pedro? ¿Contento, verdad? Pues no nos hemos quedado en el cine, pero nos han dicho que sí. Pero no nos hemos quedado en el cine, hemos presentado improvisadamente, yo me he salido, pero me han dicho que sí. Pero me imagino que todo el mundo lo aceptará muy bien y que tú estás muy contento, ¿no? Pues vamos, yo estoy muy contento, ¿eh? Yo estoy muy contento. Baby, baby. Pedro, ¿qué tal? ¿Contento con el resultado de la película? ¿Contento con el resultado de la película? ¿Ha recibido muy buenas críticas, sensaciones? ¿Contento entonces, Pedro? A las dos. ¿Contento, verdad, con la participación de todos, Juan Antonio? Gracias.